Eh, 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 pinche brujo, jajajajajajajaja Con mi carnalote en Pavey Eh, 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 tu maño es Brandt canal Hasta la sede MX Eh, 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 eh Gainando el toque con las gainas, bien pa' checos en Mex Y como siempre mucho estilo, nada, fúmele pues Si no quiere darle baixa, vámonos Y si no quiere que lo horniemos, díganos Pero se baja porque vienen los pachecos bien low Por ahí nos dicen los choferes del terror Porque manejo fumándome un pinche blunt El brazo fuera como si fuera padrote Y todo el humo lo traigo de papalote Y Dios abajo no hay pedo que salga el tufo Como manejo tranquilota loco el ruco Si me regaña, guarumo no me engaña No fumo pasto del cerro, no fumo ramas Y con la pacha que traigo me veo placoso En la etiqueta dice estilo bien mañoso Por la ciudad donde es un don fumar aquí El tablero de la rama con gallos de pura weed Para vagar bien marihuana sin problemas Tupo la rama y trepamos algunas nenas Siempre en ventanas que viene el primer hornazo La que no fume tres toques aquí la va Hay dando el toque con las gainas bien pachecos en Mex Y como siempre mucho estilo nada fúmele pues Si no quiere darle paisa vámonos Y si no quiere que lo horniemos díganlo Pero se baja porque vienen los pachecos bien low Andamos high en las ramplas de endiablados Y al que no fume una raya despintados Todos sumeados para bajar malía Botellas de Don Julio y para el Chobis María Todos bien placas, tendos en camionetas Rolamos por el Peri y nos llevamos a unas viejas El sol se presta pa' ser un cochinero Con mi carnal el brujo o el quitar en el infierno Nos vamos vendos pa'l pinche boulevard Napoleana y el Padiana después para el Pedregal Bien alterados, pachecos y locotes Se prende un fruto cerro tanto pinche tabicote A huevo pasa puro pinche malandrilo Los que no andan el culpado se dan bisoners de hui A que le atizas o te llevo el payaso Todo mi pinche equipo trae los fierros encillados Ay, dando el toque con las gajas Bien pachecos en mex Y como siempre mucho estilo, nada Fúmele pues Si no quiere darle bison, vámonos Y si no quiere que lo horniemos, díganlo Pero se baja porque vienen los pachecos bien low Nos vamos vendos pa'l pinche boulevard Y por eso es grande pick Nos vamos vendos pa'l pinche boulevard Nos vamos vendos pa'l pinche boulevard Naciones vamos vendos pa'l pinche boulevard